regreso regreso a la competición una falla técnica con el teléfono a cargar el final del juego yo trato de hacer lo mejor que puedo pero que grabe a alguien más si julio dice que graba bien así me dijeron que julio grababa bien no sea alguien que más pues entonces no la gente démosle pues la mía yo no voy con nadie de ellos la verdad que no uno de los dos equipos vamos bicho ahí viene ya empezó el juego otra vez un tan naranja a saber que se hizo para que la quiere para que la quede Ah, ella está parada ahí. Sí, ella ya está. Ahí viene esto. ¡Ay! Desciéndanla. Ahí va, ahí va. Uy, uy, uy. Vamos, ahí viene esto. ¡Huyo, huyo, huyo! ¡Eh, buenale! ¡Huy, uy, uy, casi! ¡No! Se cayó, calma. ¡Eh! ¿Por qué el árbitro está haciendo lo mismo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Yo no soy árbitra, pero zóquela. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Uy, ay, uy! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Si yo no... Si yo menebo mucho la cámara porque a mí me costa mucho esto, pero estoy tratando de hacerlo mejor. árbitro comprado vamos camarón cállese echó gente no piensen que yo estoy enojada me apoyando a nadie yo no voy por nadie el círculo a celebrar ahorita Mariela déme vamos bicho vamos 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 ¿Por qué no va a arrepentir? No creo. Toma aquí un poquito. ¡Vamos! ¿Qué pasó pues? ¡No, no, no! No, 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 no. ¡No! Ánditro, ánditro, que no le murmuren. Ánditro, que no le murmuren. Que no le murmuren. ¡Qué es la mano! ¡Se la quemando a la cancha, ánditro! ¡A María! A morirlo, a morirlo, a morirlo, a morirlo, tarjeta roja es culpado por quererme manipular, va afuera, me lo asustó, no, hambre, vean, vean y apurso la luchan como la la que suenan, no, no, esto podría ser un sma là, ¡Dios santo! ¿Qué pasó? ¡Dios santo! ¡Vamos! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Vamos, pues! Ahí vienen, perecer. Esto está reñido, gente. ¡Vamos, pues! Chulo, le hacen, men. ¡Dale, pues! Ahí viene. ¡Uy, uy, uy! Ahí va. ¡Fuera! ¡Solo a regarla, fue! ¡Uy, uy, uy! ¡Punto naranja! ¡Pico adentro! ¡Escúllame! ¡Fuera, que pase completa! ¡Ahí viene! ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó? Se está enojando, Verde Verde, se está enojando ¿Qué pasa? No voy a llevar más puntos ¿Qué pasó, Verde, se está enojando? ¿Qué pasó, Verde, se está enojando? ¿Qué pasó, Verde, se está enojando? ¡Vamos, Vito!